GT Arcade y GT Arcade Creator Team Y gracias a un comentario de un suscriptor que me escribió Raúl Antonio Grau Al cual le agradezco, aquí pongo el comentario Me dijo que en la aplicación de GT Arcade desde ayer ya estaba la votación Yo la verdad no me había dado cuenta, así que agradezco a Raúl Antonio Y el mensaje de la encuesta dice lo siguiente Queridos santos, en orden de poder cumplir sus expectativas En el futuro les ofreceremos un volumen de selección de habilidad en el juego Entre los santos S que ya están agregados en las invocaciones avanzadas ¿Qué volúmenes de habilidad les gustaría más poder tener? Por favor hagan sus selecciones entre estos 20 santos que aparecen en el listado Cada jugador puede escoger hasta 4 selecciones Si no hay ninguno que no aparezca en la selección, por favor no te preocupes Puedes dejar un mensaje en la sección de comentarios Abriremos una nueva votación en el futuro Por favor continúen poniendo atención a nuestra fuente de... A nuestras redes sociales, etc, etc Y la votación dura hasta el viernes 19 de agosto Y bueno, aquí está la aplicación de GT Arcade Y las alternativas para escoger son Aldebaran de Tauro Y Garuda Y Ayacos de Garuda Esto me suena a algo familiar, ¿no? ¿Qué fue lo que dije en el video del día de hoy? Seguramente el evento de votación que dicen ellos Ellos van a dar a elegir entre una cantidad de santos preestablecido ¿Cuáles? Bueno, posiblemente Mayura Milo Chaka Camus Mushura Afrodita Toro Dead Mask Saga Y en una de esas te van a dar un caramelito No sé, te van a poner a el toro divino Listo, ahí está Voten cuáles son sus favoritos Y fue exactamente como lo había dicho Fue exactamente como lo había dicho Y les repito Esto no lo había visto el día de ayer ni el día de hoy Me tuvieron que avisar en los comentarios Para ver esta encuesta Pero fue exactamente como lo había dicho Dios mío ¿Dónde? Y dicen las unidades que ya están entre las invocaciones En el pool de invocaciones ¿Dónde está Hashum? ¿Dónde está Shiryu Divino? ¿Dónde está Shum Armadura Divina? ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde está Caín de Géminis? Bueno Entre toda esta montaña de Popó que hay ¿Qué podemos escoger? Bueno Shion de Aries siempre Es una unidad que todo el mundo debe completar Al menos 1-5-5-5 Canon de Géminis Por supuesto Ahora que está totalmente mamadísimo Yo diría que Ayakos de Garuda También podría ser una buena selección Porque su renacida también es fuerte Y subirlo un poquito más Para dejarlo también 1-5-5-5 No está nada mal Y como cuarta selección Bueno ¿A quién puedo escoger? ¿Podría ser Shijima? Ya bueno Escojamos a Shijima de Virgo Porque no lo tengo maxeado Votar Vamos a ver los resultados hasta ahora El momento de hacer este video Shijima Bueno Está en una buena posición Shion de Aries También está en una buena posición Canon de Géminis Aplastando Y Ayakos de Garuda También Bueno Los 4 que escogí Son las 4 primeras posiciones Así que Bueno El señor Nomidor Parece que piensa Muy parecido A lo que piensa la comunidad ¿No? Señor Nomidor Se conecta Con su comunidad Bueno Te recomiendo Que vengas a la aplicación De GTA Arcade Si aún no Lo has hecho Aparte que Tiene muchas Cosas interesantes Para poder Sacar moneditas Diarias Y con eso Poder juntar Una cantidad de monedas E intercambiar Lo por 11 Fragmentos azules Totalmente Gratis Entre otras cosas Así que Si no has bajado La aplicación de GTA Arcade En Android O en IOS Te recomiendo que vayas A bajarlo ahora Desde Google Play O La App Store De Apple Así que Bueno Eso es lo que quería informarles Porque así como yo Seguramente mucha gente No tenía idea de esto Gracias por ver el video Deja like Suscríbete Cuídense Nos vemos en la próxima Nomidor Off